Bienvenidos al Top 5 de esta semana. He seleccionado cinco artículos muy relacionados con anticuerpos y vacunas. El primero está publicado en la revista Nature Medicine por el grupo de Florian Kramer de Mount Sinai y en él se describe un test de ELISA de segunda generación para detectar anticuerpos frente a SARS-CoV-2. El test está compuesto por dos proteínas, una proteína que es el spike completo de la envuelta del virus y la otra es un fragmento más pequeño que recoge la zona de unión al receptor AC2. El resultado es un test altamente sensible que permite cuantificar las inmunoglobulinas muy específico y que además es robusto en el sentido de que permite inactivar el suero, permite inactivar la muestra, lo cual no es posible con algunos de los kits actuales. Por último, un valor añadido es que existe una muy buena correlación entre los niveles de anticuerpos y los títulos de neutralización, lo cual nos da un valor añadido. El segundo artículo está también publicado por un grupo de Mount Sinai, en este caso el de Carlos Cotonucardo, es todavía un artículo en prepublicación pero es el que valida el test anterior y lo utiliza para el estudio por una parte de una muestra de 624 pacientes que son PCR positivos. En todos ellos se van a detectar anticuerpos excepto en una minoría, es decir, la sensibilidad es del 92% y la especificidad del 99%. En una muestra de pacientes que no tenían una PCR positiva llegó a detectar hasta un 38% de pacientes con anticuerpos. Lo que es interesante de este trabajo es que los títulos de anticuerpos son independientes de sexo, de edad, de la gravedad de la enfermedad y también que permite establecer la ventana, porque es un estudio seriado, en la cual se van a producir los títulos más elevados de anticuerpos. Estos anticuerpos frente a SARS-CoV-2 se van a producir entre la tercera y la cuarta semana, lo cual explicaría que hasta un 30% de los pacientes no negativizan la PCR hasta la segunda o tercera semana. Podría existir esta correlación entre alcanzar títulos altos de anticuerpos y negativizar la detección del virus mediante PCR. El tercer artículo está publicado en la revista Saiyan por el grupo de Jiang Wu de la Universidad de Pekín y en él se describen dos anticuerpos monoclonales aislados de un paciente, clonados y expresados. Esto tiene un enorme interés no solo a nivel de estructura de anticuerpos, de la biología de estos anticuerpos, sino también con herramienta terapéutica. Por eso merece un artículo, un comentario editorial en el mismo número de Saiyan, de John Cohen, en el cual se incide en la importancia de estos anticuerpos en dos aspectos. Por una parte, como tratamiento, en aquellos pacientes graves o que están evolucionando mal, la infusión de estos anticuerpos podrían ser terapéuticos, un tratamiento para impedir la progresión de la enfermedad. El último artículo es un artículo sobre vacunas, es un artículo de opinión también en la revista Saiyan, en la cual se definen cuáles deberían ser las estrategias para obtener rápidamente una vacuna frente a COVID-19 y los distintos elementos que deberían jugar. Entre ellos, la colaboración científica a nivel global, la colaboración entre las compañías farmacéuticas. Es un artículo escrito por cuatro grandes, Laurie Coy, John Mascola, Tony Fauci y Francis Collins, y merece leerlo y compartir las reflexiones de estos grandes científicos. Nada más, hasta la próxima semana. Gracias.